Ay que soledad Es una salsa para ti Vamos a bailar mi amor, mi vida Para Paquito Le Y el mocho rumero Amar los cuellos negros Vamos a bailar Y dice Venga esa obra a mi Junior Y la hermosa Ro Deme ese distingüe de Hidalgo Esto es Vamos a ver La Lolita de la Petrola Sonido Alex El Machuco La Estación de San Juanito El Randy Pampersi Tejano de Grifo Siempre para siempre El Rey de la Cumbia Samurai El más sabroso Amor Llegamos a la calle La Gloria esperando Y encontrando la victoria Para Gerardo, Hugo, Elia, Toño Adrián y Chiquito El Robis Para el Max Y la Raza Loca Y el Gus Que Cuanto Lo Siento Vamos a bailar Como dice El increíble sonido Samurai Como me duele Como me duele ahora estar sin ti Amor Es la verdad que me puedo morir Amor Como me duele Dio una gran dicha La oportunidad De poder vivir contigo Sonido Samurai Hasta morir Consejado a los Industriálocos Y la FBI Para Rubén Toño José Para Yo, Atenio Más Braya Para el Chamaquito Para el Pequeño Rubéncito Desde Huahuecat El más sabroso El más sabroso Mi amor Ahí va Yo he sido Junto a Harvey Te canto con el corazón Venga con el poquito La mis esposa Adriana Sus pequeños Carlos Rumerito Que rico Que rico Agua que me quemo Vamos a verla Jarvis Y yo Escuche eso Dice Amor Como me duele Don Lucas Ahora es una sensación inquieta O también es siempre Con el grito de batalla El increíble sonido Samurai ¿Qué? Entre chelas y bocinas El chingón de las cabinas El malo y Andrés Chivo Para Quinteros Allante B De Peco Culco El más sabroso Para Lupitas A San Antonio de Padua El par de Lucho Esta noche Tres sesiones Escandalocos La sensación La sensación Llamadora Iso y Adriana La sensación Malviviente El famoso Cachete De verdad No aguanto más Porque tiene mucho sabor Y ya apoyamos el corazón San Andrés La Lama Para el papá Y el pasitas Y la famosa vaca Esto es Que se me muere el corazón Para las mejores organizaciones MbG Trinilocos Gracie Bolt Ameca Meca Disco Sammy Para que o muñeca Todos los flexis Adriana Y las sexys De Bronco Siempre contigo El increíble Sonido Samurai Oye Miguel En Poblito Salimos solo por una sencilla razón Apoyar a Samurai De corazón El Tusa Mango Chuy Unos huesos Toda estación Alias Siempre El más sabroso Describimos Estas cuantas líneas Valdesite Miguel Martínez El mejor de las cabinas La estación Industrial Locos Los primos de la rosa Para Omar Brian José Toño Rubén Carlos Vianey Armando Memoñeque Denitapia Tienes el asesino Y la pequeña Carla Industrial Locos Ahí va Que rico Varios Si quieren ser Sonideros De su pueblo No pueden salir Somos sonideros Y contigo Hasta morir Dillos Candela Cayete Gallo Dice siempre con el sello El increíble Solido Samurai Existen amistades En el planeta Hablamos ritas En cualquier banqueta Nadie se compara Con la amistad Con que existen Las coquetas Para Amai Daya La acuerita Y Lupita Para Jackie Yadri Jackie Silis Siempre con el Miguel El más sabroso No se ve nada Estaba nuestro vecino Benita Pues ya por eso contigo Nos venimos a reportar Induce Locos José Antonio Rubén Oman Ryan Armando Yoca Antena Carlos Y todos los que faltaron Vamos a bailar Y todos los que faltaron Y todos los que faltaron Y todos los que faltaron Casi guapos San Juanito Teguistitla Siempre con el Miguel El más sabroso No venimos a una marcha No venimos a una manifestación Solo para que se oye más perrón Para el Moles El Monero y el Chucky El Ghul Para el Califas y el Pintier El Papá y el famoso Martillo San Andrés La Lama Como dice Amor Como me duele Para la gente del Pequeño Puerto Rico El Secuerno Azuliel Y la gente de Estepe Con Miguel El increíble sonido Saburay Hemos hecho una gran trayectoria Y todas las sesiones Y los de la Paz Siempre hacen las Hasta la victoria Disco Zami Luz Rimos al cero A Meca Meca Sabereta de Progresos De sesión inquieta JBL Bienvenidos hoy El más sabroso Mi amor Mi vida De casa salimos A la amiga que le pedimos Que bendiga nuestro camino Está consombrero Su destino Desde Chalvita a la Grifa Dillo sin amor Chango Pipa Sicario El Chucho y Carlos Chucky Chacho Caguabras Para el Guáguaras El Gasper y el Matu Camparca El más sabroso El más sabroso Para todos los caguanes Hasta Cancigo México El famoso alguien Mori Fecho Mi compadre El Mamerto Para el Chupa Y toda la bandota Hoy Salud para Raquel De Amec Ameca Ameca Te amo Esa noche Y yo sigo aquí llorando El coche y el caracol San Juanito Teguistitlán A Santiago San Juanito Salicinio Primo solidero Zugo Omar Para Fede y Vada De Cancigo Hoy Porque mi destino Es el solidero Te apoyaré Con primos y versos Ilusiones y fantasías Tengo apoyando El chigón De las cabinas Los ejércitos Aquelitos de Mayá Tu chamaco El Eder Para mi amor Miriam En el barrio De la Unión El Pica Para el Chelo Y el Potra Teguistitlán El increíble sonido Saburay Es de verdad Que no puedo morir Buena canción Sobre mi corazón Dedicado especial Para el amor De mi vida Nayeli Después del famoso Papaya San Andrés Lalamán Ahí va Para Paquito Ley Y Chichi Míralo Cuanto me duele Al no tenerlo Saburay Gracias por complacernos Me hace sufrir En ese nuevo sonido Siempre siguiéndote Sonido Champi De San Martín San Martín San Martín Bahuaca Escucha mi canción Baramani El taxi del sabor Hoy contigo El increíble sonido Saburay Baramani El taxi del sabor Hoy Para mi esposa Isanel Hasta Santa Isabel Chalba De parte de Ramiro Hoy Amigos